Bueno gente, hay carta gratis, puedes agarrarlo desde la página Soundset San Andreas gratis, no cuesta nada, puedes tener hasta 3, 4, 5 los que necesite tu cabeza, y bueno sin más aquí está lo que se le puede usar, como corre, y hasta aquí mi voz, chao, espero les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no.